Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a intentar aclarar un tema en el cual tenéis bastantes dudas. Muchos de vosotros nos hacéis llegar comentarios, vídeos y otras cosas diciendo que la incubación se ha quedado parada en un momento determinado. Incluso muchos de vosotros llegáis a decir que la incubación que estaba realizando se quedó parada a partir del día 8, por ejemplo, incluso dando certezas de cuándo dejó de formarse el pollito. Y lo que sacamos en conclusión es que muchos de vosotros también pensáis que a partir de ese momento en el que se detuvo el desarrollo del embrión, del pollito, es cuando ahí exactamente hubo algún error o algún fallo de incubación. Está claro que si durante la incubación hubo un error o cualquier otro problema fuera de nuestro alcance que produjo ese parón en el desarrollo, pues ahí no hay lugar a dudas. Por ejemplo, un pico de temperatura, que se fuese la corriente eléctrica durante mucho tiempo, qué sé yo. Cualquier cosa donde quede claro que fue por eso. Ahí no habrá la menor duda, por supuesto que no, porque tendremos bien identificado el problema. Pero después hay un montón de factores que pueden llevarnos al error en cuál fue el momento en el que se detuvo la incubación y a partir de ahí buscar problemas. Por ejemplo, hay factores en los cuales es muy complicado saber en qué momento cometimos ese error. Por poneros un ejemplo, nosotros cuando mantenemos contacto con vosotros a través de diferentes medios, siempre os decimos, hablando de temperatura, que a nosotros la temperatura mínima de incubación no nos gusta que esté por debajo de los 37 grados. Por eso, para nosotros es muy importante que la mínima esté por encima de los 37 grados. A partir de ahí, pues entramos en una zona de seguridad donde el embrión tiene temperatura suficiente para un desarrollo normal. Menos de 37, 36 y medio, algunos compañeros que incluso incubaban a 36 e incluso un poquito menos, pues resulta que el pollito se va formando y poco a poco vamos haciendo ovoscopias y vemos que durante toda la incubación el pollito ha estado con vida en movimiento y en las sucesivas ovoscopias hemos visto que el embrión, el pollito estaba vivo. Y después achacamos a los últimos días cuando vemos que el pollito está muerto en el interior del huevo o muy débil como para llegar a romper el cascarón. Y precisamente no ha sido un problema de los últimos días de incubación. Ha sido un problema que ha ido arrastrando desde el principio por una falta de temperatura, la cual ha hecho que siga su evolución, pero con un retraso que va a llevar a mal puerto esa incubación condenada desde el principio. Pero no podemos decir que todo ha ido bien hasta el final y ahí es cuando se ha echado a perder la cosa. Y lo mismo que he hablado en este caso como ejemplo de la temperatura puede ocurrir con la humedad o puede ocurrir con el tema de la renovación del aire interior, la oxigenación. Por ejemplo, que tengamos poca ventilación, poca oxigenación en nuestra incubadora y el embrión que al principio tiene menos necesidades de oxígeno cuando está en la etapa inicial, pues se vaya desarrollando y llegue un momento en el cual ese oxígeno en el habitáculo sea insuficiente por el mayor consumo de los pollitos dentro del huevo y sea a partir de ahí cuando se eche a perder la incubación. Entonces, no podemos decir que a partir del día, por ejemplo, 10 fue cuando ahí vino el fallo cuando es algo que también veníamos arrastrando desde el principio. De ahí la importancia cuando os digo una y otra vez que los problemas de incubación pueden venir por muchos motivos, pero sobre todo por temperatura y humedad relativa de incubación. Por eso, os digo una y otra vez que midáis, que midáis la temperatura y la humedad bien hasta que estéis seguros que esos datos son correctos y entonces nos pondremos a buscar otras posibles causas de ese fallo en la incubación. Y ya ni os cuento cuando son varios factores los que influyen en esa incubación. Por eso os digo que es complicado saber en qué momento exacto se detuvo la incubación cuando a lo mejor son problemas que llevábamos arrastrando desde ciertos momentos. Por ejemplo, otra cosa que puede influir y mucho son los cambios que se puedan producir en el interior a lo largo de la incubación. Yo sé que muchos de vosotros sois partidarios de poner reductores de tensiones a la fuente de calor o encender y apagar el ventilador en determinados momentos. Pues todas esas cosas influyen y un montón. ¿Por qué? Porque cada cambio que hagamos en el interior, y estos, por ejemplo, que he mencionado son cambios importantes, pueden afectar la incubación. También hay otros compañeros que por olvido ponen luces en el interior para ver qué es lo que ocurre con un interruptor aparte y a lo mejor se les olvida encendido un día y esa temperatura extra a lo mejor no se dan cuenta y han influido negativamente, evidentemente, en el proceso. Por eso, cuando os ponéis en contacto con nosotros a través de redes sociales o en comentarios a pie de vídeo y ya de entrada nos decís que la temperatura ha sido correcta y la humedad ha sido correcta, pues evidentemente son cosas que nosotros en la distancia no podremos corroborar y a partir de ahí es más complicado buscar otros problemas. De ahí que muchas veces os digamos que nos enviéis fotos o vídeos del interior para intentar ver, aunque sea a través de esa manera, cuál ha podido ser el problema. Claro, está suponiendo que todo lo demás haya estado correcto. Y de ahí, de todo esto que os estamos comentando, el que muchas veces compañeros nos envíen sus ovoscopias en determinados momentos de la incubación y aunque veamos movimiento le digamos siempre lo mismo, que es buena señal de que haya movimiento, evidentemente, pero que una ovoscopia donde se vea movimiento no es garantía de que se vaya a llegar a un buen fin en esa incubación. Porque si es un problema que se ha venido produciendo de los que hemos hablado anteriormente, no quiere decir que todo se vaya a desarrollar con normalidad cuando llegue el momento del nacimiento. Y de ahí, de todo esto que estamos comentando, la importancia de que cuando hagamos una incubación y nos salga mal por cualquier motivo y no hayamos tenido unos resultados óptimos, de ahí la importancia de romper los huevos que se hayan quedado sin salir. Porque de ahí sacaremos una nueva lectura que nos puede ayudar a averiguar cuál ha sido el problema real que nos ha impedido tener buenos resultados. Espero que todo esto de lo que hemos hablado en el vídeo de hoy te sirva en un futuro para intentar interpretar un poquito mejor los resultados malos de incubación, que te abra el abanico de posibilidades y que no te centres en un momento determinado o sobre todo, como le pasa a muchos compañeros, en el final de la incubación. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.